Díselo Magali ¿Y qué tal esa fama de mujeriego que le han hecho? No, no es cierto Hay mucha gente que me tiene mucho cariño Yo escuché una declaración de una ex De la chica Jenny Gutiérrez Que decía que lo había dejado porque era un infiel Lo que pasa es que yo soy muy querendón ¿Quién le decora la casa? Mary Coppio Rizón Ahora tenemos acá dos chicas que lo tienen A dar el mantenimiento ¿Y no entró la novia? ¿No puso sus detalles? No, este es Madre y César Acuña Uy, qué bonito Esta es una sala de reconocimientos Y en esta sala va a estar Las fotografías de los De los premios Nobel La idea es tener 10 premios Nobeles y hacer una galería de premios Nobeles ¿No? Y esa, los, digamos Los portarretratos es plata pura Sí ¡Qué maravilloso! ¿Y eso qué es? Ah, eso te va a contar Este es una réplica De la casa donde nací yo En un caserío de Chota, ¿verdad? Sí, de Ayaque La casa existe igualita Te cuento en ese lugar ahorita no hay agua ¿No hay agua? No hay luz ¿Hasta ahora? Hasta ahora Y no hay carácter 68 años ¿Y si igualito? Yo he nacido Sí, igualito Por eso quiero ser presidente Estoy obsesionado ¿Es lo único que le falta en la vida a ser presidente? Realmente uno hasta que se muera no deja de hacer cosas, ¿no? No sabemos qué voy a hacer todavía Ah, está preparado para transmitir desde acá Sí Uy, tiene más luces que yo cuando hago mi... Mira, este es madera Todo es madera Todo es piedra, piedra, piedra Y acá, ¿trabaja realmente o solamente? Cuando hago riñones de Zoom vengo acá Ah, este es un dormitorio Bien masculino, bien sobria la decoración, ¿no? ¿Cuántas horas al día descansa? De las 24, trabajo 20 ¿Ah, sí? Pobre novia ¿Y dónde tiene su clóset? Disculpe, yo soy tan curiosa Lo que pasa es que la vez pasada estaba leyendo el libro Este de plata como cancha ¿Quiere saber el cero de 50 mil dólares? El de 39, el de 39 mil ¿Es aficionado a la ropa? ¿Le gusta vestirse bien o no? Lo tengo que reconocer que sí Yo cuando viajo a Europa Hace buen tiempo, para unos 15 años Que viajo con ellos Solamente con ellos una vez al año ¿Y no reclaman las nueras? ¿No reclama el esposo? No, en condición uno vamos solos Si no, no se van ¿Dónde están los ternos? No hay Creo que ese es Saca de la bandería Creo que ese es ¿De dónde sacaron los de 39 mil? Ah, esto es como un bar Sí Es como una sala para recibir a los amigos Y acá falta llenar todavía Ya no va a terminar Generalmente, ¿quiénes recibe? ¿Cómo son sus reuniones, digamos? ¿Quiénes son su círculo más íntimo? Aparte de sus hijos Realmente, yo más estoy metido en la familia Me dedico a lo mío, a mis hijos ¿Sí? ¿Siempre? Sí, sí ¿Tienen muy buena relación con ellos? Una relación Mira, lo mejor que tengo son mis hijos Es increíble, ¿no? Así como vendía cañazo en la universidad Cuénteme un poco de eso Compraba, traía cañazo de chota ¿Ah, de chota? Y lo ponía en galoneras Y me iba yo a Casa Grande De Cartabio Curioso Llegaba un señor Le encargaba mi cañazo Armaba, lo llenaba de mi galonera Y se veía tienda por tienda De mi galonera de cañazo ¿Ah, sí? ¿Y era buen negocio? Sí ¿Cómo es su fin de semana? Digamos, un día normal Digamos, no ahora en campaña Te cuento que trabajo todo Hasta sábado y domingo trabajo ¿No? Con razón, no hay mujer que lo aguante Es trabajólico Sí, es trabajólico Cuando yo digo a mis hijos, digo En mi vida creo que ha sido Más que la diversión Ha sido la responsabilidad ¿Cierto que tiene una casa en La Moraleja? Sí, sí, sí ¿Y la disfruta? Cuando voy Cuando voy, casualmente voy a la casa Y estoy ahí ¿Y cuándo ganó su primer millón? Esto le estoy preguntando A casi todos los candidatos ¿Cuándo tuvo su primer millón? ¿A qué edad? He ido acumulando Acumulando los millones No, pero el primer millón El primer millón Así como la canción de Vacilos Quiero tener mi primer millón ¿Cuándo usted dijo Ya tengo mi primer millón? A los 28, a los 29 Tuve algo de bueno O sea, cada vez que yo tenía dinero Lo invertí en terrenos En terrenos, en terrenos Cuando usted comenzó A tener éxito en la vida ¿Le compró alguna casa a su papá? ¿Pudo, digamos, cumplir algún sueño de niño? A partir del 85 Miren, en el 85 Llegó a tener tanto éxito la academia Que tuvo de 4 mil a 5 mil alumnos Y en ese tiempo no había tarjeta de crédito Todo era en efectivo Pero la educación es un negocio Digamos, bastante ganancioso en nuestro país Nosotros recaudamos para la SUNAT De 7 a 8 millones mensuales ¿Es cierto que paga como 100 millones? 100 millones Sí, 100 millones Pero sí paga, ¿no? Como otros que... Yo sí pago Imagínate, ya son 5 años Por 100 son 500 millones de soles Ya es bastante Entonces, plata como cancho Por eso es que cuando sea presidente Voy a promover que inviertan lo más que puedan ¿Por qué? Porque generan puestos de trabajo ¿Y es comprar un avión? Sí, es cierto Sino que por la pandemia me desanimó ¿Al estilo Maluma? Sí, sí Con su avión en estilo Maluma Me desanimó ¿Quieres tener otro hijo si se casa otra vez? Creo que ya no ¿Pero qué tal si se casa con una mujer que quiere tener hijos? Bueno, habrá que conversarlo Mira, Aguizel es una joven de 37 años Muy trabajadora En una relación no depende de la edad Depende mucho del entendimiento La comprensión Y bueno, realmente hay un buen entendimiento ¿Y sus hijos son celosos con sus relaciones? No, te digo que hay muy buenas relaciones ¿Y cómo es la relación ahora con su ex esposa? Con Rosy Te cuento que la señora Rosa me envía acá Para que las chicas me cocinen Ah, lo cuida todavía Sí, sí Habla con tu mamá Voy a ser incidente lo que me dice mi hija Dice Quiero que mi mamá sea enamorada de ti ¿Y cómo es la relación con sus nueras? Mira, me llamo muy bien Me tienen mucho aprecio Me tienen mucho cariño ¿Cuántos nietos tienen en total? Doce ¿Cuál es el mayor? Doce nietos Doce nietos Y eso que todavía te falta Porque la Brune no tiene hijos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo va a salir No se vio bajar No se vio bajar No se vio a hacerle a casa Nosotros hemos viajado con él a Miami Vamos a hacer un ping-pong así ¿Qué opina de cada candidato a lo que le salga? Deporte Empresario Pero empresario que tiene también plata como cancha No sé quién tendrá más Pero creo que fue un buen arquero en Alianza Lima Guzmán, Guzmán Guzmán creo que ya se corrió de la competencia electoral No lo veo Como se corrió el incendio No lo veo No lo veo en ningún sitio Creo que ya se corrió ¿Y Verónica? Representa pues a la izquierda Izquierda no, que no cree en el mercado ¿Cree que ella quiere convertir al Perú en un nuevo Venezuela? Por eso digo, es una persona que no cree en el mercado No cree en la competencia Y realmente no le conviene al país ¿Y Keiko? Keiko es una joven que ya son tres veces que aspira a ser presidente Pero lo malo que quien va a ganar la presidencia soy yo Estoy inseguro ¿Y Orresti? Orresti habla bastante de la seguridad ciudadana Pero creo que no tiene ninguna posibilidad ¿Y César Acuña? El mejor Pueden hacerme memes de todo Pero no pueden decir que soy corrupto ¿Hay alguna, digamos, algún episodio triste en su vida que lo haya marcado? Lo que me marcó en mi vida es la muerte de mi mamá ¿O sea, fue una muerte sorpresiva? No, lo tuve acá en la Génica de San Felipe como medio año Yo era congresista en esa fecha Y me da mucho gusto que lo vi morir Y hice todo ¿Para salvarlo? Para salvarlo ¿Y ahora que ha pasado tanto tiempo y ya pasó esa vida, digamos, humilde Ahora, ¿qué excentricidades se puede dar? ¿Qué gustitos? Soy un eterno viajero ¿Ese es el caprichito que se da? Caprichito y buen caprichito Ya me imagino Los ternos de 39 mil dólares Los ternos, los relojes Me preguntan los chicos si ha ido a Tulum Me gusta el caprichito que se descanse a Tulum ¡Gracias!